Public News e Imágenes Urbanas festejaron con sus clientes las innovaciones de sus servicios para el próximo año durante la preventa navideña. A lo largo de tres días, los gerentes de marca y mercadeo de distintas agencias, así como especialistas en publicidad, acudieron a las salas de ventas para conocer los novedosos proyectos editoriales y publicitarios. Los asistentes no ocultaron su sorpresa y mostraron satisfacción por el trabajo en conjunto para potenciar su marca con este medio de comunicación, además del canal publicitario que conoce cómo imprimir la creatividad. Te diría que Public News, con tema de innovaciones y todo lo que viene alrededor de Public News, obviamente parece ser el máximo ahora. Muy interesante, la verdad, es que están siendo pioneros en todo lo consiguiente a productos comunicacionales, tanto todo lo relativo a Imágenes Urbanas, Public News, la realidad aumentada. Yo pienso que están cubriendo bastante bien todo el segmento de la gente que desea estar informada con lo mejor, con lo más moderno. Me parece muy excelente el proyecto que tienen para el año entrante y ya me imagino para los años posteriores. Pues mira, desde que entré y empecé a hacer el recorrido, empecé a sorprenderme, porque realmente creo, como le decía Rolando de Chivas, echaron la casa por la ventana. La verdad es que es súper vanguardista y sí, es totalmente diferente a lo que se maneja en los medios actualmente en Guatemala. El encuentro concluyó con una gran fiesta llena de sorpresas, karaoke y toda la potencia de la música en vivo a cargo de Flaminia, Gangster y otros invitados especiales.